Después de que se informara que la actriz Patty Navidad había sido internada en el hospital por una muy fuerte baja de oxigenación, una persona le dijo al diario Reforma en una entrevista que al parecer la actriz tuvo varios contratiempos con sus compañeros del programa MasterChef Celebrity, esto porque Patty siempre se negó a cuidarse. En días pasados se dio a conocer que Patty Navidad fue internada debido a complicaciones tras haber dado positivo a la enfermedad mundial. Por la tarde en el programa Ventaneando se confirmó esta información. De igual manera se dijo que Patty había tenido un muy bajo nivel de oxigenación. El caso de la actriz ha llamado muchísimo la atención porque desde inicios a la situación actual ella ha manifestado que está en contra de la aplicación del medicamento en contra de esta enfermedad en particular debido a que Patty divulgaba información que estaba en contra de las reglas y políticas de redes sociales. En varias ocasiones Patty hizo que Twitter e Instagram le suspendieran la cuenta. Por esta razón ella tampoco podía confirmar o negar si estaba o no en el hospital pero ahora en este día se informó que la cantante se encuentra en estado delicado por sus niveles bajos de oxigenación y malestar general en el cuerpo. Además se dijo que Patty tuvo actitudes que causaron mucha tensión y contratiempos en las grabaciones del reality show MasterChef Celebrity. Esta persona le informó al diario lo siguiente Ella siempre se negó a cuidarse, no hacía caso. No era maleducada pero como que no quería nada. Ella no acataba las normas en el foro. Con la creencia que tiene sobre la enfermedad mundial ni se había aplicado el medicamento y cuando se enfermó tampoco se medicó. Ella no seguía los protocolos de sanitización y sana distancia. Al parecer durante las grabaciones de este programa Patty mantuvo su actitud y aunque la producción todo el tiempo le pedía acatar los lineamientos sanitarios ella no hacía caso. Esta negativa causó varios contratiempos con sus compañeros, con la producción y con todo el equipo que estaba en el foro. En esta entrevista también se dijo que todo el programa está muy preocupado, no solamente por la salud de Patty sino por su propia salud. Hace unos cuantos días Patty Navidad había dicho a El Universal que ella no usaba cubrebocas ya que la desmaquillaba toda, que ella no la utilizaba ya que no obedecía leyes, ni órdenes que le hacían mal a su propia dignidad humana. Con sus propias palabras ella argumentó. No me pongo cubrebocas porque me desmaquilla todo, pero yo me pongo lo que siempre he hecho cuando viajo, pañoletas, mascadas, no tengo ningún contratiempo. Cubrebocas no, porque te marca todo y es a cada rato poner a trabajar a las maquillistas. Soy libre, consciente, responsable y respetuosa de los que sí usan. No voy a lugares ni con personas que pidan usar bozal. Este fue El Moro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, por favor cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.